¿Ya? ¿Dónde has estado ya? ¿Qué te pasa? Papá, iba para la casa a buscar dinero. Me faltan un montón de cosas. ¿Estás bien? ¿Te vas a dar dinero? Sí, sí. Sí. Pero... Ven. Vamos a la casa y... Y lo hablamos, ¿te pareció? Aunque te sientas de maravilla, Dora. Todas las mujeres, sin excepción, debemos practicarnos el papá Nicolau una vida.